Ah, esta canal por ahí, una melodía por ahí de recuerdos compadre, es una de las clásicas, los reyes que no pueden faltar. Esta es bonita mi compadre. Así es compadre. Y mientras sea muy feliz compadre, a mí, ¡A mí que me lleve el diablo compadre! ¡A mí que me lleve el diablo compadre! ¡A mí que me lleve el diablo! 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 ¡A mí que me lleve el diablo compadre! ¡A mí que me lleve el diablo! 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 ¡A mí que me lleve el diablo!